Yo he tenido muchas lesiones y yo ya sé cómo se siente, un desgarre, sé cómo se siente, una tendinitis. Yo esto nunca lo he sentido. Es algo grave. Esto es diferente. Y me di cuenta, ya lo preveía, yo estoy roto. Todo lo que me ha pasado desde que me fui, me ha dado duro. No, es que yo no tengo problema que sea presentador. Pero vos inventaste el puesto. Yo inventé pararme al frente antes que arrancaran la competencia. Tú no ves a Marco ni a Daniel de Arramiro parándose al frente de los carriles a decir 3-2-1. Ellos están en su spot por allá, son la voz de la pantalla. Digo rey, hazlo. Pero el chamo sí le dijeron, chamo hazlo que sea rey. Yo tenía que haber ido a la final de la primera temporada. O sea, el primer día de Calle 7 vos ya estabas... Yo antes entré, yo sabía que ya se cambió. Y yo tenía que haber ido a la primera final. Yo lo hablé contigo hace un tiempo. Lo hablamos, lo hablamos. ¿Te cansaste en algún momento de la rutina? O sea, nueva de temporada. No te voy a cansar de lo que amas. Yo nunca vi Calle 7 como un trabajo. Obviamente el que quiere ganar es un esfuerzo extra. O sea, hay gente que quiere Tanca 17 porque solo quiere entrada y se conforman con otras partes. Ser campeón no es tu objetivo. Pero nunca lo vi como un trabajo. Yo lo amaba. ¿Qué tal familia? Una vez más al podcast C7. Y si te preguntarás por qué estoy aquí, lo que sí es cierto es que voy a presentar a alguien. Bicampeón de Calle 7, Panamá. Futbolista. Futbolista. Amante del fitness. Esta vez, no, no voy a presentar al invitado especial. Voy a presentar a la persona que me va a acompañar aquí en el campo de batalla a entrevistar al entrevistado. Valga redundancia. Él es el señor Fakuu. ¿Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va ahí? Estaba pensando a quién estabas presentando. Si era el invitado, si era mí, a quién de los dos. Al final pensé que te habías equivocado y era el entrevistado porque yo de fitness... No, tenía que tirar una mentirita ahí para que la gente... Yo sé que tú no te creíste eso de que tú eres amante del fitness. Estamos bien, Pacu. Mira, la gente se pregunta por qué no está el señor Daniel Domínguez aquí. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan, pasas que cosan. No está el señor, pero adivines, tenemos una persona, un invitado, un hombre que no tiene pepitas en la lengua y que viene a hacer el trabajo de quién, de Jan Modelo. O sea, que hoy tú vienes siendo yo y yo quién vengo siendo. A mí me tocan las chavadas. Vos sos Daniel hoy. No, pero viste, ya estás en mi podcast, te puedes ir cuando yo quiera. Mírame, hoy Facundo es Jan Modelo y yo soy Daniel Domínguez. Pero Facu, te voy a dar la potestad de que puedas presentar al invitado. Tenemos el día de hoy a un competidor que lo venían pidiendo hace mucho. Él tampoco tiene pepitas en la lengua. Es una persona dentro del campo de batalla y es la misma persona fuera del campo de batalla. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Le dicen el lobo solitario. Viene el lobete. Viene el lobete. No, él está por allá, cruzando el charco. Pero el señor de hoy también es bicampeón. El competidor con más finales en la historia de Calle 7, por ahora. Otra persona que es la que inauguró estar tatuado en el campo de batalla, estar ahí sin suéter. El hombre distinto. El hombre distinto, sí, sí, distinto. Él es el Dennis Rodman de la NBA. El Dennis Rodman de Calle 7. Tenemos acá como invitado el señor Rafe Lucado. Aplausos, por favor, gente. Póngase ponche ahí, por favor. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Yo también me voy a quitar los audífonos, sorry. Sí, me están incomodando. No estoy fluyendo con ellos. ¿Cómo estás, Rafe? ¿Cómo te va? Bien, bastante bien. Feliz siempre de estar aquí en el campo de batalla con los amigos. Grande experiencia, grandes anécdotas. Así que cada vez que uno empieza por aquí es como un tornado de emociones. Recuerdos, así de todo. Recuerdos, vienen cayendo emociones y vas hablando con diferentes personas y te llegan diferentes recuerdos. Es bien bonito poder recordar esa etapa de tu vida. Me gustó que antes de que arrancáramos el podcast ya nos dijo, hey, no hablen. Hablen ahora que empezamos a grabar. Porque si no, uno empieza a contar chistes y anécdotas. Sí, sí, llegué callado, pero ya ahora sí podemos ponernos al tanto. No, y no lo decía por nada malo. Lo decía simplemente porque creo que en estas tres amistades hubiese estado también el señor Daniel Domínguez aquí sentado. Y podemos quedarnos... Desarrollando. Dos días hablando, literal. Para que sepan, ya les digo. El podcast este no es válido si no está Daniel Domínguez aquí. Porque quería decirle un par de cosas en su cara. ¿Qué querías decir? Pero si la entrevistas contigo, Rey. Ya vas a tener la oportunidad. Ya vas, mírame, mírame. Yo, como ahorita mismo... Mírame, ahorita mismo el podcast es mío. Olvídate de Daniel. Ahorita mismo yo soy el que está aquí. Te voy a dar la potestad en algún momento de que lo puedas entrevistar tú. No yo, no alguien más. Porque tú lo puedas entrevistar. Alguien lo tiene que entrevistar. Alguien tiene que entrevistar al T. No solo entrevistarlo a él. Porque obviamente quiero escuchar su parte. Pero yo quiero decirle cosas. A quieres decirle, no es preguntarle. Tengo cosas aquí, ¿eh? Aquí que me puyan y quiero decírselas. Yo sé como una que le quieres decir. Como mientras tú tuviste en el campo de batalla... Él ganó una vez. Él la más ganó una sola vez. Y tú ganaste dos. Una, una. Una, una. Sí, fue una, una. Pero por eso, están ahí. Según tú, pues. Tú hay que equilibrado. Claro, exacto. Son cositas así. Pero bueno, esta vez... Tengo un par más, pero bueno. Bueno, voy a esperarte en lo de frente. A Rafe hay que cortarle un poco porque después se remonta. Con Rafe, con Rafe. Y se playa. Y se pone ahí, se sienta aquí, se sienta ahí y él mismo se va a hacer las preguntas. Rafe, vámonos. Sabemos que ahorita mismo estás viviendo fuera del país. No estás en suelo patrio, por decirlo así. ¿Cómo le está yendo a ese Rafe Lucado? ¿A qué se está dedicando actualmente? ¿Y cuál es una meta que tienes profesionalmente? Bueno, para que sepan que estoy en modo vacas. Yo te vi ahí bien veranero. Spring Break. Vienes de allá de Estados Unidos que hace un frío. Un frío infernal, aunque no sea, no macha, pero es un frío infernal para que sepan. Yo llegué a Panamá y tú quieres quitarte la ropa, tú quieres estar en playera, en camiseta. Cortos todos los días. Todos, cortos todos los días. Estoy viviendo en Estados Unidos, estudiando una maestría. Ya lo he dicho varias veces en el programa, pero bueno, lo recalco. Ya estoy en mi último año. Me falta de aquí hasta fin de año para terminar la maestría. Si todo se da como debe ser, ¿no? Claro. Estamos estudiando para eso. Y es otra meta de vida. O sea, así como Calle 7 fue una meta en su momento para mí y es difícil. La meta que tengo actualmente, por más que no es física, sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil y es una meta de igual calibre que lo que era para mí en su momento ganar Calle 7. Así que eso es lo que estamos dando y dedicándole todas las energías ahora mismo. ¿Cómo va el inglés en el norte? O sea, mi inglés, yo nunca lo he querido mejorar. ¿Te gusta que sea un inglés latino? Me da para estudiar, leer en inglés y estoy hablando de artículos relacionados a mi carrera. Estoy estudiando fisiología al ejercicio. O sea, no estoy leyendo los pollitos ni mamá me ama. Terminología médica. Es totalmente otra terminología. O sea, me da para poder estudiar, escribir, entender y poder dar charlas y presentaciones. Y así has querido estar. Yo siento que yo lo pudiera pulir más, pero creo que todo va muy rápido. No tengo tiempo de sentarme como a pulirlo mientras lo estudio. Así que mira, vamos para encima como lo que tenemos y con lo que tengo me da para poder terminar el año. Y estás en tu zona de confort con el inglés. ¿Sientes que te ayuda para estudiar, para comunicarte, para escribir, para leer? Obviamente, día a día va mejorando. Claro. Día a día va mejorando con hablar con amistades, con estudiar, etcétera, etcétera. Poco a poco, pero sí podía estar mejor Facu. La respuesta es que puede estar mejor el inglés. Es que todo puede estar mejor siempre. Sí. Entonces es una respuesta un poquito general. O sea, yo quiero decir que estás medio malito. O sea, de la media, de la media. Estás medio para abajo. Para abajo. Rave, ¿cómo es eso? ¿Cómo es tu...? O sea, ¿cómo da ese cambio de vivir en Panamá, de tener una vida activa con amigos, de fitness, de estar en la televisión? Fútbol, de todas las semanas. De todo. O sea, Rey Flucado tiene muchos amigos, como el Facundo, como yo. Somos personas que estamos casi todo el día en la calle, no paramos ningún momento en la casa, solamente para comer, para estar un rato los domingos, pero el resto estamos toda la semana en la calle. ¿Cómo es ese cambio que da en la vida de Rey Flucado el estar solamente afuera? O sea, es duro. Es duro. En mis 33 años nunca había vivido solo y menos fuera del país. Y ese cambio, no solo de vivir solo ni fuera del país, o sea, el de cultura. El choque cultural. El choque cultural es muy grande. Al final, no sé si Facu, ahí nos puedes ampliar un poco con Argentina-Panamá, pero al final son latinoamericanos, hablan el mismo idioma. Los latinos les gusta bastante de lo mismo. La sazón, el baile, pero... Es un choque cultural muy grande. Los Estados Unidos son muy diferentes a Panamá. Son muy parcos, no son de hacer amistades. Si la gente entrena, entrena y se va. No es como... Los latinos se quedan hablando y hacen ni qué vamos a hacer ahora. Es muy, muy fuerte. Aparte del clima. El clima es otra cosa que no te permite socializar. Te vemos en tu Instagram sacando nieve del carro, de la puerta de la casa. ¿Cómo es eso? Empezar a convivir con la nieve seis meses. Bro, bro, bro. Yo no me lo quiero... Disculpa, Ray. Yo no me lo quiero ni imaginar. Yo voy a Boquete. Es más, fuimos a Boquete por una pera. Y pasamos frío. Y pasamos frío con un suetercito normal. Yo no me quiero imaginar salir de tu casa y tener todo tu carro. No sales. Es que no sales. Encerrado, o sea, encerrado. Es la cosa que son muy obligadas, como que tengo que ir a la universidad. Claro. Pero si no tuvieses que ir a la clase, no sales. O sea, pueden pasar tres meses en que tú no haces nada aparte de lo obligatorio. O sea, trabajo, obligatorio. Estudiar obligatorio. O sea, vas y vuelves. No, no te quedas en la casa. O sea, si tú tienes que ir a entrenar en esa época de frío al gimnasio... No, o sea, lo haces. Pero no es como que estás en la casa y voy a salir un rato. No vas a salir a dónde. ¿A qué? Ese espacio no existe. Ese tiempo de opción no existe. Todo lo tienes que tenerlo planeado. Voy al gimnasio, voy ahí. Pero no puedes como que ir al gimnasio. Después quiero ir a tomarme algo. O sea, no puedes salir. Ni siquiera recibes luz solar para que sepa. Horrible. No hay sol. Horrible, horrible. Horrible. ¿A qué altura estás de Estados Unidos, más o menos, para ubicar a la gente? Eso es cerca de Chicago. Estoy en Illinois. Eso es bastante arriba. O sea, no es como acá abajo de Texas, Florida. No, no. Estábamos en la mitad. Estoy en la mitad arriba, mitad para arriba. Más cerca de Canadá, o sea, para que... Sí, un poquito más cerca de Canadá. Rafe, hablando un poco de todo, te iba a hacer una pregunta que tengo aquí en mi pronter, porque tengo pronter, obviamente. Y hablaba un poco sobre el deporte que estás practicando. Pero escucha, yo no te voy a preguntar sobre qué deportes estás practicando, porque te acabo de ver la rodilla. Y acabo de ver, acabo de ver, es un tatuaje de carnes. Es un tatuaje hecho naturalmente. Quiero que le comentes a la gente un poco sobre tu lesión. ¿Cómo va? ¿Cómo te la hiciste? ¿Cómo has sufrido eso, Rey Flucado? O sea, para que sepas que es la primera vez en mi vida también, o sea, la vida no te deja de sorprenderte, o sea, así como primera vez que me fui solo. Vos treinta y pico pensabas que ya... Nunca en mi vida me habían operado. Que se las había todas. Ey, no me habían operado ni siquiera de, ni siquiera de la apéndice, ni siquiera de las muelas me he sacado. No te has sacado las muelas. Ni una de las cuatro. O sea, nunca habías tenido una operación en tu vida. Una operación, nunca, nunca. Ni apendicite, que es clásica, ni las muelas, que es clásica, nada. Nunca había estado en un quirófano. Y de repente venga y ¡pam! La rodilla. Algo que no... Una de las peores lesiones que existe para cualquier deportista. Yo creo que es una de las más graves. O sea, es que no volvés. O sea, igual no volvés. ¿Y la Gemaf? No volvés. No, o sea, no dicen que no vas a ser mismo nunca, pero no lo sé. Hay que esperar, estamos ahora en una rehabilitación. Hay que meterle, hay que meterle. Pero mira, fue duro. Yo pensé que era inrompible, irrompible, irrompible. Rey Fer, el hombre de acero. ¿Qué fue? ¿El exceso de confianza? Yo bueno, al final siempre he tenido golpes, molestias, pero yo, o sea, no, no más de ahí. Para operarse. Y me pasa eso, y no solo que me pasa eso, que es algo ya fuerte, de por sí solo es fuerte, que me pase allá, solo. O sea, tú sabes que es rompete y tener que regresar a tu apartamento. Porque tú estás acá en Panamá, te rompes, por ejemplo, tu familia va a estar más pendiente, tus amigos vienen a casa, te visitan, te ayudan. Yo me rompí hoy y yo tuve que ir solo manejando a comprar una bolsita de hielo, porque aún no sabía que tenía, porque ni siquiera tenía una bolsa de hielo. A comprar una bolsa de hielo y acostarme. Pero tenías que salir a comprar o podías salir, recorrerla. En ese momento era verano. Ah, ok, ok. Venía llegando, era verano. O sea, hasta mal momento te rompiste. Tocaste algo súper importante cuando uno se muda solo, que hay cosas que en la casa uno sabe que están. En casa de tus papás hay cosas que sabes que están siempre ahí. Si no las compraste, no están. Cuando te mudaste, si no las compraste en algún momento, no está. Y te vas dando cuenta cuando te hacen falta, de que te hacen falta realmente. Y yo me pongo mi bolsa de hielo esa noche y yo digo, quizá no es tan grave. El día siguiente tenía la pierna así y no podía mover la rodilla. Yo dije, no, no. Yo he tenido muchas lesiones y ya sé cómo se siente, un desgarre, sé cómo se siente, una tendinitis. Yo esto nunca lo he sentido. Es algo grave. Esto es diferente. Y me di cuenta, ya lo preveía, yo estoy roto. Aunque con los siguientes días me fui mejorando. O sea, estaba muy hinchado y después fui deshinchando y volví a entrenar. Es cierto que cuando uno está roto es como que pasa eso, como que ya te rompiste, no te duele nada. Como que ya se rompió, entonces ya no tienen los nervios, no tienen los músculos, no te duele nada. Empecé al gimnasio de nuevo y estaba haciendo saltos de caja. O sea, aún me molestaba, si hacía un squat profundo, me sentía un puyo. Un pinchazo ahí. Pero o sea, saltar, que es como saltar y no tienes que... No molestaba. Podía saltar. Y estaba yo en el gimnasio ganando rutina. O sea, no solamente haciéndolo como para cumplir. Ganándole a todos los que estaban en la casa, que creo que es como... Siendo mejorada. A buen ritmo, a buen nivel, a buen nivel. Yo saltando así, yo... Y yo en mi mente que, no hombre, no estoy roto, nada. Ya me había hecho la resonancia. Y dije, pero no estoy roto, porque no pudiera estar haciendo esto. Y yo estoy feliz. Yo bueno, chao. Es una lesión de la rodilla, pero no tan grave. Pasó, así pasó. Cuando me llaman para ir a buscar los resultados. Chao. Chao. Fue el mundo abajo. Porque yo lo pensé... Te rompiste físicamente y emocionalmente. Yo lo pensé, pero después pensé que no. Y que ya me siento mejor. Como ya habías hecho la montaña rusa de todo mal. Y yo estaba ahí abajo y después iba subiendo, me siento mejor, me siento mejor. Estaba escuateando ya casi 300 libras con un banquito, porque no podía ir profundo. Pero yo decía, si tú eras roto no pudieras escuatear 300. Brother. Roto. La emoción ahí. Roto. Depresión, Rave. Así, o sea, lo sentiste de verdad que te golpeó duro, duro en tu vida. Todo lo que me ha pasado desde que me fui me ha dado duro. Te lo juro. Pero yo no voy a hablar de este tema. Yo no quiero ni hablar del tema, porque dice que uno atrae las lecciones. No quiero hablar. ¿Podemos cambiar? Uno las atrae. Por eso. Yo vine el verano a calle 7, que tuve de presentador. Antes que el chamo me robara la idea. Le mandaba, él quería meterlo. Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Sí, porque. Bueno, no, vamos pa' allá no. Voy a hacerlo de una vez. Aquí iban 18 temporadas, 20 temporadas de calle 7. Y eran dos presentadores. No. Solamente Rave. Rave. Espérate. Ibas a hablar de que las lecciones atraen. No puedo, no puedo, porque se me va a olvidar. Ok, ok. No procrastine. Ok. Muy importante. Desde 18 temporadas, ni un presentador. No, es que yo no tengo problema que sea presentador. Pero vos inventaste el puesto. Vente pararme al frente antes que arrancaran la competencia. Tú no ves a Marco, ni a Daniel, ni a Ramiro, parándose al frente de los carriles a decir 3, 2, 1. Ellos están en su spot, por allá, son la voz de la pantalla. Yo, a mí nadie me dijo rey, hazlo. Pero al chamo sí le dijeron, chamo, hazlo que sea rey. Porque no es mi original. O sea, primero que gana calle 7 cuando notamos nosotros y se acta de que es campeón. Y después viene y hace lo... O sea, tú tienes que tener ahí, no, eso no es mi marca. Está tirando un palito tras otro, te diste cuenta. Eso no es mi marca. Un palito tras otro. Oíte, Facu. Si me tiró ahí, mire también ahí. Eso no es mi marca. Yo quiero hacer esto. Bailá, también baila. Tú eres bailarín. Sí, sí, sí. Pero busca otro momento. Enseñar la coreografía a los pelados, que es lo que tú sabes hacer. Los festejos, sí. Pero no te pongas al frente que eso lo inventé yo. 18, 20, disculpa. Nadie lo había hecho. Ni Ramiro, ni Daniel, ni nadie, ni los que vienen a veces eventuales. Ni Marco, estuve Roby. Han venido eventuales, ha venido Roby, ha venido Juan David, ha venido mucha gente. Mándale un mensaje al chamo, pues, en este podcast. No, chamo, nos vemos pronto. Ahora regresando a lo que atraemos las lesiones. Ok, ok, ok. Ese fue una pausa. Fue un teaser de lo que viene ahora. Regresando a lo de las lesiones, en verano que viene a eso, hablaba con mi tía, que una prima mía la habían operado de algo. Y mi prima tiene como tres operaciones, de todo. Ella sí le ha dado y que... Tu prima. Ajá. Que la vesícula, que no sé qué, que se rompió, que... Y yo le dije a mi tía, antes de irme a Estados Unidos, ya se los puedo... No sé, es jurado porque no sé si creen en Dios o no. No, pero yo te creo, yo te creo. Le dije, chatea, mira, yo nunca... Nunca. Así empecé la frase. Yo nunca me he operado de nada. Verano 2023, antes de regresar a Estados Unidos. Me rompí a los tres días de haber llegado. No, así... Eso fue... Mira, yo creo que ahí el error... Sí, estaba escrito. El error es decir la palabra nunca. Nunca. Hermano, llegó la palabra... Le pasó a Xena hace un par de semanas y que yo, irme para los amarillos, nunca. Nunca. Uniforme, a la semana. Ya, una temporada entera. No, no, pero me refiero ahorita, pues. Nuevamente. Como que no volvería jamás. Y me tocó. No digas... No digas nunca, o sea... No, no vamos a decir nunca. No, pero me refiero un día. Anyway, anyway, no importa. Mírame, ya yo no quiero hablar de las lesiones, cómo te va. De verdad que la gente en casa ya sabe que está viviendo fuera, sabe que está pasando por una lesión, sabe muchas cosas de ti. Y eso es lo que quería, que le dieras adelanto. Pero yo quiero en este podcast, y tú eres una de las personas que más quiero hablar con esto, yo quiero hablar de Calle 7 con el señor Reif Lucado. Y yo creo que todo el mundo en casa... Con Reif Calle 7. Yo creo que todo el mundo... Yo creo... No está siendo original, porque así le decían a Daniel, Daniel Calle 7. Sí. Sí, estás haciendo lo mismo que está haciendo el chamo. Y inconscientemente... Mírame, estás haciendo lo mismo. No. Sé original. Mírame, quiero hablar con Reif Lucado de Calle 7. Te voy a decir algo. El futbolista, el capitán de la Fiedra... Me están dejando ahorita mismo con dos amarillos. Un rojo. Si tuviese a Daniel aquí, Daniel me defendería y fuéramos dos rojos. ¿Sabes qué? Eras el último campeón rojo hasta la temporada que ganó Jean. Yo sé, yo soy campeón rojo. ¿Ah? Yo soy campeón rojo. Yo sé, tú eres campeón de los dos. Mírame. Capitán rojo también. Fuerte, fuerte. Describe a Reif Lucado en tres palabras como competidor de Calle 7. Estas son cuatro. A ver. Da mucha chance, Paco. Una de Cancui ahí, dale. El mejor de todos. Así te escribes tú. El mejor competidor de Calle 7. Sí. El más completo. Por encima... No, 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 no. Él dijo el mejor competidor de todos. Sí, es que... Obviamente sé que la primera contra... El contraataque es que perdí las finales. Pero llegaste. Pero nadie llegaba. O sea, no había forma que me pudieran sacar una final. La final es importante porque es lo que te hace campeón o no campeón. Es que para ser campeón tienes que llegar. Pero ya había entendido cómo era la competencia demasiado. O sea, la última etapa verde que yo estuve aquí, yo gané todas las competencias de primero. O sea, la etapa verde normalmente tú dices, ¿y qué? Voy a ganar esta. Esta quedó segundo. Claro. Esta chuso, no me fue bien en esta. Tú no haces un cálculo. Ya, esta no me fue bien. Tengo que remontar en la otra. Gané todas. Yo fui a la final invicto. En la temporada 13. Sin perder ninguna competencia. No perder. No quedar ni siquiera segundo. O sea, nadie te puede ganar. ¿Está en modo de changeo? No, no, no. Hay gente que tú sientes que no le puedes ganar. Pero en alguna prueba. Te la sacan. Te la sacan. Pero normal. En la otra yo te remonto y yo voy hasta arriba en la tabla de puntos. O sea, yo entendí tanto lo que era que yo llegué a ganar invicto. O sea, aún no he visto eso. Repito, aparte de las siete finales que nadie lo ha hecho, nadie ha llegado invicto a una final. Tú pierdes puntos en el camino hasta por una bobada. O sea, ni siquiera. O sea, olvídate de tus rendimientos. Porque se te cayó un pañuelo chuzo, perdí una. Yo ni siquiera eso. Yo quiero saber, Rey. Estuviste la 13. Fue tu última temporada. Fue la que ganaste todo. Y me sacaron. Entraste en la quinta. ¿Cuánto tardó Rey Flucado en entender la competencia? Sabes que la primera temporada dura cuatro meses y tú tienes un tiempo de adaptación en el que tienes que cambiar un par de cosas de tu vida, de entrenamiento y demás. Yo tenía que haber ido a la final de la primera temporada. O sea, el primer día de Calle 7 vos ya estabas... Yo antes de entrar yo sabía que ya sea campeón. Pero sabías todo. Y yo tenía que haber ido a la primera final. Y yo lo hablé contigo hace un día. Lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos. El sistema era diferente. Lo habló Enrique acá en el podcast. Sí, yo lo escuché. Y Enrique tiene razón. Pero es un sistema que busca, que no busca el mejor competidor. Busca, sí lo busca, pero no hace mérito al rendimiento real, puro. Porque te da para hacer esas estrategias que es parte de Calle 7, pero no busca el rendimiento puro. O sea, yo la primera temporada, siendo novato, yo fui a semifinales. 500 puntos, 500 Enrique y Alejo tenía 200. Y 200 ni siquiera esforzaba. Ni siquiera vas a una tercera competencia. Alejo solamente corrió para ir adelante de Mario. Y en la segunda competencia yo hice cuatro subidas de una malla con Enrique. Cuatro. Alejo hizo la mitad. Después yo fui a un desempate con Enrique y Alejo estaba en la ambulancia cogiendo oxígeno y intravenosa. ¿Cómo Alejo va a la final con 200 puntos y yo tengo 500 igual que Enrique? En mi cabeza, porque al final en mi cabeza el sistema es otro, yo tenía que haber ido a la final desde que entré. Mira, es muy válido lo que dice Rave y siempre lo he pensado. Ese sistema yo creo que nunca me ha tocado. Y lo cambiaron. Si te das cuenta, si el sistema fuese muy bueno, lo dejan. Lo cambiaron y han mantenido el otro sistema por las últimas 10 temporadas. Porque el sistema no buscaba al mejor competidor. Tenía que pasar eso para que se dieran cuenta de que no era la mejor forma. Y me imagino que antes de mí, que bueno, nada más fueron cuatro temporadas, le habrá pasado a alguien. Creo que también le pasó a Patrick. A Patrick le pasó. Porque Enrique le ganó. Bueno. Sí, pasó en la temporada. Pero pasó cuatro. Disculpa, pasó cinco veces. Van, ¿cuántas temporadas? Veinte. Bueno, van 15 temporadas que ya no es así. Veintiuno. Ensayo y error. Pero yo, a mí parecer, yo tenía que haber ido a la final desde el día uno. Quiero que lo digas aquí y enfócale. ¿Cuál es la cámara del señor Rey? Acá la de Rey Fucado. A mi derecha. El mejor competidor de todos. Sí. Pero mirando la cámara. No, 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 no. Yo lo digo. Sí, yo lo soy. Mira, esa es la parte individual, verde, competitiva de que tú quieres ganar. O sea, como equipo, siento que también. O sea, yo iba contra Enrique de primero. No, 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 no. Rave, 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 ahí yo, ahí discúlpame y tú me vas a discúlpar. No, yo dije que yo iba. Espérate, espérate, espérate. El mejor competidor de todos los tiempos en equipo soy yo. Él quería decir eso. No, 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 no. No, no, no. Y en etapa verde metí a hacer... Espérate. Me gusta cuando... En equipo. Espérate, hablaste de... Estabas hablando de la parte individual. Y te di tu tiempo. Te di tu tiempo. En equipo. Yo me pongo en la misma posición, ¿eh? A mí me tocó estar en los amarillos yendo contra Rave, Rave, Rave. Rave, 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 Rave. Y la gente dije que, ah, pero vos no eras rápido. Pero si iba contra Rave en todas las pruebas, ¿qué quieres que haga? Yo no... Mira, yo no te voy a decir que yo le gané. Yo perdí la mayor cantidad de... De duelo. Ajá, ahí en el mantumán contra Enrique, contra Rave. Pero yo sentía que hacía suficiente para que el equipo ganara. Por eso hice énfasis en etapa de equipo. suficiente para poder nada más dejar eso porque yo sabía que la mujer que venía iba a ser la diferencia y a veces daba la talla y repito contra yan que es que dice que el mejor de equipo y yo estaba ahí contra enrique que para mí es mejor que ya en equipo y estaba ahí pero pero entonces tal tata escúchame escúchate escúchate y cuando vamos a la parte de equipo no había ni un capitán que haya sido seis veces capitán y en los dos seguidas y en los dos equipos porque si normalmente si tú eres muy rojo muy amarillo cuando para el otro lado como que como que no y yo fui capitán seis veces seguida seguida esta temporada lo que el capitán de la amarilla era un problema que faltan líderes si falta el líder es que pasa es coco está bien el horror pero no había sido capitán rojo así que es primera vez que capitanea un equipo está bien coco es bien disciplinado bien el fútbol me parece bien qué se necesita para ser capitán para ser capitán pero qué necesitas para ser capitán 6 veces que era lo que tienes que quererlo es que yo quería ser capitán y no me elegían nunca porque tú eres muy pedante naciste en la misma época de rave pero es que mira yo puedo pensar yo también digo todo lo que pienso pero fue algo un poquito más más pedante tienes menos tacto menos al final yo lo digo las cosas intento justificarme casi siempre y pero está pues como que no me justifico yo me acuerdo en la en la en el micrófono de nominación y que tú tienes que irte no sé a quién se lo dijo a mi queixa a varios a varios no sirve para aquí entonces yo jamás de mi boca nunca salió tú no sirve yo te puedo decir mira tienes que mejorar en verdad piensa bien lo que tú quieres porque en verdad no te veo como esa sí pero la explosividad el capitán y que es políticamente correcto o sea más 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 el capitán tiene que ser político entonces creo que yo tuve eso y y a verlo hecho en lo amarillo y llegué a los rojos y a ser capitán de yang y de demi que había sido capitán y que había sido idean que era el referente aún habla bien de que el trabajo que estaba haciendo en equipo era bueno claro para poner la mente nadie dice lo como como salta al otro equipo y eres capitán de la que era capitán y que también una referente de mi título y capitana porque hay gente que un título que no le gusta esa parte de capitania y de mira capitana y yo fui capitán de demi de ya no pero yo creo que en ese momento es que fuiste capitán rey disculpa eras el competidor más experimentado de ambos equipos pero no más que de mí no pero 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 de mí venía acuérdate que ser amarillo de mí venía muy fuera de amarillo el amarillo esa parte a la práctica no le tiene que haber gustado pero después temporada 8 9 10 11 12 13 capitán indiscutible algo como lo que quieres hacer tú ahora lo que quiero sí pero no le estás pero tú le estás ganando la capitanía a nadie no le estás ganando o sea no hay nadie más que le pelee la capitanía a nadie la pelea yo se la pelea de mí no se la peleé pero digo ella estaba ahí claro a quién se la peleas tú pero es que no es lo que quiero solamente lo dejo ahí yo no he dicho que tú lo que estás pasando yo sé que tú ni siquiera querías el capitán pero estás muy solo aquí te falta te falta un poquito de esto rey te falta un poquito de facu en el campo de batalla te falta un poquito de rey definitivamente siempre lo he dicho creo que creo que y no es mi podcast pero lo voy a decir una de las razones por la cual yo he sido buen competidor por la que me he intentado superar es estar en el campo de batalla con personas como rey como facundo como mario como daniel que me tenían que meter mi cocorrón pero sabes que nunca me rendí por más que yo bueno lo vuelvo y lo intento no pasa nada vuelvo y pierdo no vuelvo y lo intento la residencia no pasa nada entonces creo que es muy importante que hoy en día me va tan bien por esa escuelita de la que vine no y en su momento le doy su respeto no es mérito el trabajo de rey no es mérito el trabajo de facundo yo estoy aquí tranquilo nunca he visto el reloj de nadie a mi ritmo te vemos tranquilo está tranquilo te vemos relajado pero bueno hablemos un poquito de rey yo tengo una pregunta para rey estuviste siete ocho temporadas seguidas nueve temporadas seguidas nueve temporadas seguidas la diferencia de ya y vos tuviste un break ahí pandemia claro te cansaste en algún momento de la rutina o sea nueve temporadas seguidas no te puedes cansar lo que amas yo no veía nunca vi que decirte como un trabajo obviamente el que quiere ganar es un esfuerzo extra hay gente que quiere en cada siete porque sólo quiere entrada y se conforman con otras partes se cambio en nuestro objetivo pero nunca lo vi como un trabajo yo lo amaba al levantar a entrenar a las cuatro de la mañana entrenar y ese es tu trabajo y ahí es parte del trabajo no tanto no porque gente que entrena para antes ya trabaja estás trabajando para ser bueno en tu trabajo lo que amaba entrenado entrenado venía aquí entrenamos la práctica me quedaba después yo estaba feliz el trabajo que todo el mundo es que yo siempre que es el trabajo que yo quiero el que estuvo tanto tiempo así yo creo que es lo que más que siempre quisiste tener y lo más cercano que hago es el crossfit porque también trabajo de entrenador y me quedo entrenando y si de vez en cuando me meto en una competencia para sentir que tengo como un objetivo pero pero igual me quedo entrenando trabajo y después que salgo el trabajo me quedo entrenando un poquito más entonces como que bien parecido yo no me veo en una oficina sentado yo rey rey estás hablando muy bonito rey rey háblame de mario fonseca mario ya mario háblame de mario fonseca es que te veo hablando muchas bonitas que lo que más te gusta que lo que más amas mario fonseca por el inicio para la redundancia yo no sé por qué desde el inicio mario no machamos no lo sé yo llegué a decirte como que hice mi casting hice todo el proceso con los nuevos y el día que fue el día uno que entramos a camerino ya yo conocía lejos y creo que adrián porque como andaba con yo maxi como que habíamos estado en un parking y yo sabía quiénes eran claro como que los chuteé pero en mi forma de ser no me deja y habla la gente que no conozco o sea yo soy hermético porque porque soy hermético con mis cosas yo no soy así efusivo ni ni que sos privado no es que me caiga mal nada solo que yo soy yo soy reservado aunque no parezca la televisión me ha hecho hacer otra etapa de mí y tienes cara y tienes cara de culo con mis cosas tranquilo obviamente lo tuve que exagerar en la televisión porque también cuando entro en confianza soy muy diferente pero bueno yo soy reservado entre camerino yo te alejo yo te harían yo todos los nuevos que lo hice todo el proceso de castro estaba mario ahí y nunca me nunca me dice nada y yo repito yo no voy a ir hasta ahí que ya tú no eres de dar el primer paso a conocer a varios igual y más igual entonces repito no es que pasó algo tú no crees que tenemos como algo y solamente pasó el día uno competimos pasó el día 2 no me ha saludado yo tampoco lo saludo y ya pasaron cuatro meses y no se saludaron y no nos saludamos entonces ya después de cuatro meses tú piensas y que cuatro meses tema no me saludó que qué onda el juego de orgullo que le hice pero el debe está pensando lo mismo ajá ajá está bien que le hice será que me tiene rabia porque no lo sé o solamente pasó el tiempo hice y fue evidente en cámara que no nos hablaban uno porque la producción agarra crea la y la crea para la siguiente temporada era el rey contraparte y no había lógica porque no éramos ni la misma temporada ni habíamos entrado junto con el tamaño y la prueba de la que le vaya bien equivalente que ponen con equivalente en cuanto a tamaño aporte como nosotros que éramos contraparte en algún momento y ahora mismo en los equipos pone indicar no sé quién conoce que bueno no era nada parecido a mí pero lo pusieron porque se notaron que había algo ahí pero no había nada para ponernos entonces era equivalente de orgullo se creó a base de nada porque no pasó un evento se creó una verdadera una rivalidad verdadera de nacimiento si buscamos el punto de origen no existe una pelea una confrontación alguna discusión ya después fueron por mí y después también cae que la final ganar claro porque puede ser que tengamos eso que no nos hablamos pero si eres un adrián que nunca ha llegado a una final tú pues no hablamos yo sé que mi objetivo de ganar pero entonces tenía la misma meta en tu mismo momento no muchas veces eso pasa se junta el momento de que los dos querían ganar la sexta los dos decían esta es la mía venían con la rabia en la meta entre 6 y 6 ambos mucha gente lo quiere repito lo que estaban ahí andré hill estaba ahí alejo estaba ahí querían quieren ganar él y lo queremos tanto y coincidió con la rivalidad que nos pusimos y coincidió con que no nos hablábamos y ya eso fue un boom dos finales seguidas eso quedó así como que el odio eterno claro claro algún rave en algún momento quisiste pegarle a mario no yo no sé de pelea nunca llegaste a los instantes de poder de querer pegarla me quería pegarme a mí si no te viste que cuando se metiera para defenderte a ti yo te metí a ti intentaste pegarme varias veces por eso lo que pasa es que caíste en mi juego la pregunta es decir yo quería pegarle a mario no le gusta aceptarlo no le gusta aceptar que cayó en mi juego cayó en mi juego puede ser puede ser pero Mario te metí a defender como puedo tener un amigo que ha querido pegarme eso pasa eso refuerza la amistad sí Facuto también quiso pegarme un par de temporadas y lo peor es que como yo entro en sus cabezas y como ustedes dicen yo te ganaba tú no me ganabas porque tú eres un tira la pedra con la mano y eso me molesta 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 eso me molesta mira para los amarillos para los amarillos siempre voy a hacer un tira la pedra con la mano para los rojos soy 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 el que los defiende eres el profeta el mesías eres el mesías de los rojos pero mira que locura para los demás para los que te conocemos en verdad no de calle 7 Jan es un tira la pedra con la mano y lo hace con maldad no lo hace sin querer lo hace con maldad lo hace sin querer lo hace con maldad él lo hace sabiendo para mí era justificado si se la metía ey Rafe cuéntame hablando porque estamos hablando de personas esas personas o que te ayudaron o que influyeron en ti dentro del campo de batalla con las que más con las que más conectaste no hablamos del rendimiento de que bueno ella me ayudó a no 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 en general hay un clip por ahí en tiktok diciendo que no es mujer que podemos hablar de mujer puede ser él o ella por eso si es él o ella iba a decir ella esas personas con las que más conectaste del campo de batalla en un inicio creo que Alejo y Adrián conectamos bastante bien y ahora no te he escuchado diciendo nada bueno de ello tengo miedo de que esta amistad termine tengo miedo cosas pasan en el camino claro y tú tienes que saber a quién con quién puedes seguir contando empezamos bien y hay cosas que pasaron después que que no gustan con tu forma uno va cambiando también pasa el tiempo y uno se vuelve más selectivo con las cosas y uno cambia uno tiene otras cosas que le llaman la atención pasaron ocho años yo entré en el 2016 estamos en el 2024 ocho años ajá simplemente hay cosas que van cambiando en la vida de uno la vida es eso cambiar y progresar y bueno yo fui hacia otra dirección que la que ellos cogieron así que por ahí pero les doy las gracias porque me ayudaron mucho en mis inicios en calle 7 como competidor como todo ellos dos me ayudaron bastante y igual también le doy gracias siempre a Jomaxi porque Jomaxi no hubiese ni siquiera conocido yo no veía televisión nacional claro no nacional yo no veo tele a mí no me gusta sentarme y perder mi vida a ver tele en la televisión yo prefiero estar haciendo cosas yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana y yo llego a las 10 de la noche claro yo salgo entre nada voy de aquí pam pam no regreso nunca ok ok él está hablando cuando vivía en Panamá ahora en Estados Unidos se la pasa a la casa llamándolo pero sí no soy de televisión y no veía callecita así que si no fuese por ella no hubiese conocido esto y no hubiese pasado todo lo que pasó así que siempre le doy gracias yo voy a entrar ahí a Jomaxi Alejo y Adrián esas son las personas con las que más conectaste hablar del inicio no ya después amigos que no los cuento a ustedes porque ustedes permanecen aún o sea les he contado como los que estuvieron y ya no están y ya no están ok listo le doy gracias a todos los demás los que han estado conmigo han compartido temporadas y creo que lo saben no tengo ni que decírselo Jan Facu Daniel ese grupito creo que infalible hay muchas otras personas que me podría quedar mucho más tiempo aquí sé que el tiempo es corto pero yo le puedo dar gracias a tantas personas que me ayudaron aquí en calle 7 así que yo quería hablar ahí no quiero decir muchos nombres gracias a todos esto va a haber que hacer de alejo mira a ver tuviste primero dos finales de todas las que tuviste después no llegaste a la final en la octava no sé quién llegó no me acuerdo quién llegó a la final en la octava que te quedaste por fuera no me acuerdo ¿vos te acordás Jan? quién llegó en la octava no, no me acuerdo no le voy a dar a pie no le voy a dar a pie y después en la novena volviste y pudiste ganar al final de la novena ¿quién le llegamos? yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo quién perdió yo no me acuerdo quién perdió pero en la novena pudiste ganar ¿qué cambio hubo ahí? en algún momento dijiste en un clip que hay ahí en TikTok viral de campeones que Alejo te entrenó te ayudó te ayudó en esa novena te ayudó más adelante ¿qué cambio para que Ravis pudiera ganar en la novena? esa temporada yo entrené con Alejo y creo que creo que más que nada fue como se dieron las cosas estoy teniendo pensado yo creo que iba a ganar igual pero no le creo que te da mérito Alejo se mete bien en esa faceta de entrenador y trabaja todas las partes porque un atleta es más que solamente la parte física creo que la parte mental se trabaja un poco y también sentí de atleta o sea me conseguía citas con Dr. Fit con Ezequiel que ahora que más aún lo veo en las historias de ustedes actualmente masajeando a la gente y Alejo creo que me terminó me terminó se sentí atleta se sentí que yo podía porque yo yo entrenaba duro siempre entrené duro desde la primera temporada que entré pero creo que el trabajo eso mentalidad y hace te sentí como que siéntete como una estrella tú puedes masajito que si visión doctor ¿cuera la cosa que te ponían? suero 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 mágico con vitamina todo eso creo que uno se sentía atleta realmente la semilla del hermitario al final pues algo ¿cómo es la palabra? cuando en verdad no hace efecto pero ¿cómo la tienes? placebo 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 voy a hacer algo placebo pero te lo haces pero el hecho que sea placebo te ayuda te crea la idea creo que él sembró esa semilla y me hizo sentir más que aún podía lograrlo ping pong de preguntas no por acá tenemos una pregunta de un competidor el señor Enrique Siu vamos a hacerle que la dejó si le tuvieras que quitar el título a uno de los que han ganado ¿a quién sería? Buena pregunta qué buena pregunta qué buena pregunta la estoy pensando yo también para que sepan quitarle el título a un competidor o sea alguien que tú creas que no se lo merece tener el título de campeón lo primero que viene a la cabeza es el chamo ¿por qué? otro palito más porque ganó en unas temporadas que no había rival y tú también ganaste ahorita que no había rival pero bueno te considero porque eres mi amigo pero creo que el chamo ganó cuando el nivel era muy bajo mira yo intento explicar calle 7 así calle 7 empezó aquí abajo en cero nadie sabe qué es calle 7 en Panamá y empieza a subir empieza a subir el nivel ganando Daniel sube 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 y hasta la temporada 10 para mí en la temporada 10 es el pico de calle 7 es lo más alto en rendimiento y en cuanto a competidores y después de ahí empieza a bajar un poquito entre las 11, 12, 13 baja un poco donde estamos nosotros pero ya de abandicar y el rating así que baja el nivel un poco y después obviamente sacan a todos y arranca de vuelta y es como si arranca de cero obviamente no 0, 0, 0 porque ya la gente sabía que era y había como dos competidores depredadores que repitió así que no empieza 0, 0 pero baja abismalmente y ahí es cuando gana el chamo entonces para mí ese título así como dije lo de Daniel al principio que empezamos como de que que ganó 3 cuando no había nadie para mí el chamo ganó cuando no había nadie no voy a decir nadie no ganó cuando estaba yo porque si estoy yo o me acompaña a la final o no llega pero si yo estoy ahí la ecuación es diferente entonces por eso hice lo de Daniel Daniel llegó ahí o ese ha sido Daniel contra mí a la final entonces está bien Daniel ganaste pero voy a ser yo a la final y si el chamo está acá no llega entonces yo no cuento donde yo no estoy porque yo sé que donde yo esté donde yo esté la historia es diferente claro esa pregunta es siento que esa pregunta a ti te favorece un poco y ojo estás hablando de mí de que no había rival de ti y te digo algo escucha 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 pero me vas a escuchar ah tú fuiste yo fui contra el chamo yo perdí las dos veces contra el chamo escucha nunca pensé en la segunda persona pensé solamente en el chamo bueno pero mira pero yo pienso en mi persona y a qué sentido te lo digo escucha tú dices que él no le ganó a un rival exacto entonces tú nunca tuviste que haber sido campeón si me ganaste a mí y a Facu pero me ganó a mí pero espérate y yo dejé afuera Mario y yo dejé afuera Daniel pero ajá exacto pero yo dejé afuera a mi terti dejé afuera Mario dejé afuera Daniel dejé afuera Facu siendo subcampeón en la novena temporada me explico lo que te quiero decir o sea entonces se elimina ese título conmigo si vamos a hacerlo más lo más me explico es distinto voy a otra parte que siempre he intentado discutir o explicar en Calle 7 Calle 7 es como si jugara ponte Calle 7 es fútbol soccer la final es báquetbol dámelo a mí lo que quiero decir es Calle 7 es algo es resistencia y es salto y es mucha pliometría y resistencia muscular de piernas y agilidad porque hay que meterse en estructura y la final es brazo y la final es es jugar báquetbol o sea tú vienes patea la bola toda la temporada y soy bueno jugando fútbol cuando vienes a la final es en sexta es muy diferente a lo que haces toda la temporada lo que haces para llegar a la final lo que haces para llegar a la final no se parece a la final entonces lo que quiero responder a lo que dijiste del chamo es que si el chamo llegó y jugó contra ti una final que no tiene nada que ver con Calle 7 a lo que se ve día a día a lo que se ve día a día por eso que decir todo el mundo va a decir cuando vean este video Rey tú te hackas y hackas pero tú perdiste todas las finales que fuiste las perdiste pero te voy a decir algo y voy a defender a Rey te voy a decir lo más difícil de Calle 7 Panamá no son las finales para nosotros quizás sí estamos acostumbrados a jugar lo más difícil es llegar a la final es los tres meses antes es llegar a la final prepárate y ganar a ver los verdes y día a día es muy difícil a finales es muy difícil a finales igual siento que hablando de finales creo que la única que me sentí derrotado fue una con Facu que había las 12 no le encontré la manera nunca de hacerlo no me sentía cansado yo miraba al público a mi familia para ver cómo hacerlo y yo miraba es más yo he visto el video y yo estoy así como viendo a dónde agarrarlo nunca le agarré la forma pero no me sentía desgastado muerto aparte que mentalmente estaba agotado presionado porque había perdido tantas veces y es duro y al final ya habiendo perdido porque sabes lo que se siente pero no me sentía cansado y yo veo el video y yo estoy con el cosa y yo estoy intentando ver y lo cambio el lugar no le agarré la técnica y era lo único que había que hacer en esa final esa sí me sentí derrotado siento que en todas las demás la pelea fue hasta el final o sea mis finales fueron de las más cerradas en su momento fueron peleadas o sea no es que yo también llego a la final y juego a basquetbol y no sé guau a basquetbol me defendí en todas claro la de final con Mario justita igual la forma que yo compito es como esa de que nunca nunca tiro adelante siempre voy cazando y ese Mario estaba adelantísimo y yo comienzo a recortar es mi forma de ser errores porque al final pero siento que sí esa final fue la única de las demás siento que todas pude haber hecho haber hecho más o fueron divertidas aunque sea para el público al final es un show al final es un show vamos a ir preguntitas escoge una ¿estás seguro? de la que agarraste cámbiala no 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 puedes poner no me da para no vas a desarrollar no me da para desarrollar exacto no sí no qué no sé en verdad lo voy a decir la experiencia más vergonzosa en calle 7 yo siento que no siento que tuve una vergüenza así que yo me sintiese que llegas a mi casa como que me siento mal por lo que pasó un error que cometiste yo me lo disfruté todo todo es más yo me ofrecía para hacer cosas decían que ¿quién quiere ser? hermano me vestía en mujer en el after eso puede ser una vez no pero no fue vergognoso porque yo yo me ofrecía para hacerlo yo decía ¿quién quiere hacerlo? voy estoy me gustaba cualquier tipo de reto cosas nuevas entonces nunca fue como vergonzoso como que llegué a mi casa que hice me siento mal todo me lo disfruté en pocas palabras gente que ve el podcast Rave nunca ha pasado vergüenza porque él todo le ve el lado positivo lo ve como aprendizaje no como vergüenza yo sí he pasado bastante momentos de vergüenza no vamos a hablar papi no en mi podcast hablemos de ustedes ya te iba a preguntar no 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 hablemos de ustedes una prueba me quedé toda la prueba sin poder meter una pelotita me acuerdo salimos arriba de la pelotita que abríamos ni siquiera pude ver el carril estaba sudando goteaba para poder meter una pelota viste a todos los competidores al lado siempre no los vi porque te habían querido meter a mía 13 minutos horrible 13 minutos y nadie fue eso eso fue una de las cosas más como que como no pude meter una pelotita 13 minutos yo solo reflucado el mejor de todos el mejor de todos no pude meter una pelota hey nadie salió y yo era el primero eso es una de las más sí 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 pero bueno son cosas que si uno domina realmente esos momentos no la afecta hay gente que sí para mí no extrapoló o sea el día siguiente o la siguiente prueba ya yo estaba dándole hay gente que hasta puede renunciar por eso eso no afecta emocionalmente para que sepa no yo veo que hoy en día se quedan dos minutos en una y ya como que las redes porque por tu culpa perdimos me ha quedado la mía Reif necesitamos que leas la pregunta mírame yo voy a tener que hacer una consulta un poquito más de tiempo para los podcasts la gente quiere más tiempo la gente quiere más parte si pudieras intercambiar tu vida con alguien con quien sería Reif no me puedes elegir a mí porque tú sabes que yo estoy aquí y estás o sí o sea esta pregunta no sirve conmigo deportista él ama su vida él ama su vida yo me amo demasiado yo me quiero mucho y yo no pero vamos a decir que por un día pues vamos a cambiar la vida por un día voy a ir arriba para Hollywood pero para dónde por quién sería de qué lado me voy a ir para ese lado de artista actor deportista estoy pensando porque lo que diga tiene que ir acorde a lo que yo quiero te puedo decir que es Neymar pero yo lo veo yo lo veo ese es tu ídolo pero lo que hace afuera de las canchas es normal el Neymar Reif quiere ser no hay normal futbolista tú haces cosas tú haces espérate nosotros hacemos cosas peores y notamos al ritmo que estamos ellos es normal sus actitudes son normales Reif quiere el Neymar del crucero el mi crucero mis amigos tres días en alta mar ese es el día que quiere cambiar y tienes los colores ya de Brasil mira te veo por río por allá Copacabana hay un brasileño de temporada ¿qué? hay un brasileño el Gustavo nunca se va a morir te adivina no juega a fútbol no es brasileño hace jiu-jitsu lo otro lo otro es que me caía mal ya me ganó me ganó comencé con él ¿cómo te puede ganar boludo? no o sea me ganó la empatía yo Argentina-Brasil dije no este man pasé un bulto no sé ni para qué lo trajeron pero ya el man demostró está en los caminos de Dios por eso creo que es tan buena persona ¿te puedo hacer un ping pong a Rave? así cinco preguntitas rapiditas dale si ping Rave ping pong con Rave Rave un competidor con el que no quisieras compartir nunca temporada rápido rápido esto es rápido esto es rápido lo primero que se te salga a la cabeza vas a decir de vuelta el chamo no puede ser con Lizette o con Claudia una competidora con la que no podrías competir o bueno ahí ya dijiste dos mujeres una competidora con la que vas a muerte voy a muerte una competidora la quiere siempre tu equipo Monica Lee un capitán para que sea capitán tuyo en calle 7 no puede ser capitán mío en calle 7 no 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 tienes que leer uno me voy con mi primer capitán con Edwin yo ya creo que sé la respuesta ¿con quién te gustaría haber ido uno a final? con Daniel ¿te hubiera gustado ganarle a Mario? obvio obvio ¿a quién no le voy a robarle a alguien? pero lo que pasó cambiarías haber ganado otro no por el de Mario es lo que te hace ser hoy pasó de lo que soy hoy y lo que pasó después en calle 7 y ya le gano a Mario en la sexta o séptima y no fui ni capitán o no voy a otra final me conformo lo que sea lo que pasó es lo que tenía que pasar para cerrar para cerrar esto es una de las preguntas que más le gusta a la gente de TikTok de las que más se van virales tu dream team con el que tú digas escúchame puede ser de los viejos puede ser de los nuevos con el que tú digas tráiganme a la gente de Ninja Warriors de Xatlón de Combate de esto mira tú quiero hacer algo quiero hacer algo cinco hombres cinco mujeres nos vamos a fuego Rafe tápate los oídos para que no escucharan tápate los oídos tápate los oídos nada mira yo estoy tranquilo de que Rafe me va a mencionar a mí porque los otros no me mencionan porque eran todos rojos él es amarillo él me va a poner en su dream team dale Rafe Rafe me va a mencionar a mí te toca ¿qué pasó? dale cinco mujeres ok pero escucha de un equipo o de todos cinco mujeres o sea si pudiera tener cinco clones míos el equipo sería Rafe con Rafe mira sin relajo no porque esta pregunta yo en algún momento de mi el mundo quisiste salir las cinco veces tú el mágico mundo de Paola Viale ajá también existe el mágico mundo de Rafe Lucado y yo en algún momento jugando con mi mente pensé en un equipo cinco clones ¿cómo sería un equipo de cinco veces yo? lo pensé te lo juro el problema es que Paola tiene 21 años Rafe tiene 30 y algo bueno está bien me voy con todos los tiempos para temporada de equipo cinco mujeres cinco mujeres Johanny Johanny apunten Monica Lee pensó en Lissette en ese momento y dijo sí 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 la tenía pensé en los errores porque estamos en equipo Monica Lee Johanny Sara como no tenés Demi Eddie Kelly bien qué buen Dream Team mira para que sepa la mayoría de la gente que ha estado aquí ha mencionado simplemente con Lissette o sea todo eso que mencionaste pero con Lissette yo opino igual yo también era Lissette de mi equipo experiencia personal y no tuve experiencias personales pero te lo digo porque aún ella entró cuando yo estaba así que aún la considero de la vieja era claro pero pandemia hombre está complicado espérate 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 escucha 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 hombre no creo no creerí susceptibilidades aquí no nada más digo papita de mi podcast te puedo dejar sin eso ya nada más mencionarte la mujer hay apuestas para que sepas temporada de equipo a ver no alcanzan los dedos 5 alguien quiere dejar por fuera bueno ser reiflucado reiflucado número 1 temporada de equipo papi soy el mejor competidor de equipo te estoy diciendo mira rey siempre va a pensar en él que la segunda persona haya sido eso te lo dice todo para que tú sepas en equipo rey ya un modelo el tetra necesitamos alguien no encontrabas por dónde pero que equipazo esto está bien complicado Mario quien va vos vos te pusiste vos porque vos querés Jan tetra Mario falta uno menos mal que somos amigos boludo pero es que en equipo Paco entiendo no de respuesta quiero que la respuesta la de después que menciones en la quinta persona ajá dale dale en equipo enriqueció tú sabes lo que el dioco te mandó a tapate los oídos él no es mi amigo dice dice confiado dice tapate los oídos boludo no sé qué vaina mira qué pasa todos los que han venido aquí han sido rojos por eso nunca me meten en el equipo pero por ejemplo rey es amarillo él sí me va a meter voy a traer su bomba Paco Paco es el mejor competidor después de mí en verde en resistencia un loco en individual individual en equipo no es malo para mí me pasa lo mismo Paco lo demostró cuántas temporadas tiene Paco cuántas finales cuatro finales etapas verdes todas seis temporadas Paco tiene los pulmones tiene el corazón y las ganas la garra en temporada verde yo pongo a Paco aquí hoy tú me dices para verde a quién pone y me pongo a Paco me ganó a mí le ganó a todo el mundo a Mario eliminó a Daniel a ti a todo el mundo sí claro individual en equipo a veras a veras para arriba pero no pico claro en vez de una curva la gente normal la gente normal aquí la puntita de lo que dije Paco está ahí pero sería el seis claro sería el seis el manu chinovili el manu chinovili del equipo el sexto hombre el que viene de la banca claro el que reemplaza cualquiera de los que se puede el que viene de la banca es Paco mírame bueno hay que terminar Rave hay que terminar pero no te quiero dejar no te quiero dejar sin que cerremos el podcast envíale un mensaje a todos los niños a toda la gente que te ve en casa a todos los niños que te ven en casa a todas las personas que ven a Ray Flucado como esa gran persona de que siguen tus consejos de que siguen las cosas buenas algún consejo de vida no hablando de calle 7 algo que les sirva para la vida trabajen duro por lo que quieran lo que sea si se ponen una meta cumplanla no hay una sola vía para una meta o sea la meta está aquí y hay muchos caminos voy a llevarlo a calle 7 para que lo entiendan o sea tú puedes perder tu primera nominación y diste amenazado la meta sigue siendo la misma sé campeón puede ser que ganaste y nunca fuiste amenazado que lo que pasa en el camino no te defina no te desenfoque que no te desenfoque de tu meta entonces trabajen duro por su meta pero trabajen duro trabajar significa sacrificio y disciplina hay cosas que yo no quería hacer no crean que yo disfruto sufrir pero sacrifiquense por lo que quieren y ténganlo claro y dejen todo al lado para cumplir ese objetivo una cosa a la vez tampoco sepan muchas cosas porque no lo van a cumplir una cosa a la vez gracias Ray lindas palabras te gusta alguien en el campo de batalla actualmente hola Sandra chao gracias a toda la gente que estuvo una vez más en uno de nuestros podcast esta vez no estuvo Daniel yo estoy claro no hace falta después tenemos una segunda parte nada gracias Ray gracias Facundo por tu tiempo de verdad que a toda la gente compartan vean el video suscríbanse y denle like gracias a toda la gente bueno digan Ray quien tu crees que debe ser la próxima persona van a estar aquí el señor Facu y el Tetra yo quiero entrevistar el Tetra yo quiero entrevistar vamos a ver por qué nos decidimos y gracias a toda la gente de verdad y gracias a todos